O lo dejamos como viene y le damos más vueltas Acá hay dos opciones Nunca a reducir O lo dejamos que sea una cagada o la cagamos No, no, la anterior era en 5 vueltas Ese boludez el ar, no Uy, el sentorno Un aplauso para el sentorno Un aplauso para el sentorno ¿Qué? Cuando estaba esa invasión de mosquitos Porque siempre es la abuela Siempre apareció la abuela Siempre apareció la abuela Está mal Ay, esto no me gusta, no sé porqué ¿Cómo voy a estar primero si vengo atrás de los dos? Este se cambia, toque Nooooo ¡Córranse, señor! ¡Córranse! Uh, zapaste de pedo, Bruno ¡Ay! No, nos ha venido hasta No, me explota el auto, la concha Se me volteaste vos, que fruta que pasó Le explotaron al gordo Si yo te voy adelante, boludo, fue Kevin Ah bueno, Kevin, el que sea de los bobos El de auto blanco ¿Quién es el de auto blanco? Pero no Igual, eh No te hagas el boludo Ahí está, sos vos y ya te va a pasar Acá estoy segundo Sos vos, no te hagas el boludo ¡Ah! ¿Cómo? Le vas a agarrar ahí un hueco Ahí, pedo Dale con el látigo, dale ¿Dónde estás, Kevin? Checo a un maxi, checo a un maxi Que sabe jugar, gente ¡Chao, Kevin! ¡Hola, Kevin! ¡Oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Usa, Kevin! ¡Gracias, Kevin! En un minuto estoy de vuelta 25 puntos por el kilo No te vayas muy lejos Deja de hablar así, boludo No te vayas lejos, la concha de tu hermana ¿Así está bien? Hay que verlos Te, 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 te Parece que te entré una caricatura, el chavo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te vayas lejos! Sí Déjame el canal, la suena, en favor Maxi, ponlo sus topas, ¿no? Porque suena ¿Por qué, boludo? ¿Por qué confundirme con tal persona? Con tal ídolo inicialista ¡Oh, oh! ¡Uh, cómo zafé! ¿Dónde estás, Kevin? ¿Dónde estás, Kevin? Estoy re lejos de ustedes Y me duele Ah, no te creo Yo también estoy, yo también estoy muy lejos de... De Kevin ¿Estás al lado mío, Maxi? Ya sé, me estoy haciendo el boludo ¿Me está tocando? Me estoy haciendo el boludo Ya sé ¡Oh, qué táctica, boludo! Increíble Sí, la verdad, no sabés, ¿no? Bueno, yo tengo el mapa acá al lado, pero... Segunda vuelta Qué tortazo que me puse Ven aquí, maldito Kevin No vengas, maldito Kevin Se la pusiste Se la pusiste Bueno, me hice miedo ¿Qué quieren que les cuente? ¡Oh, oh! ¡Uh! Sí Cuenta menos, Julio, ¿sabes? Cuenta menos, Julio, ¿sabes? Ocho segundos adelante de mí, no te alcanzo ni en pedazos Trombo, 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 trombo ¡Nooo! No, mentira, no hubo trombo Ya fui por un lado, ahora vamos por el otro Ya fui por un lado, ahora vamos por el otro ¡No! ¡Qué pelotudo! ¡Oh, oh! ¡Uh! 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 ¿Dónde estás, coquera? ¡Jeje! ¡No! ¡Uy! ¿Qué hiciste Kevin? ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Eso! Acá vamos a hacer justo por encima de Bruno, wey Vale ¿Cuántas vueltas eran? Dos Cinco ¿Cinco? Cinco, jeje Doble ¿Cómo que dos, ah? Dos vueltas, nada No aceptaba nada No, bludo, es una